Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club. Con veo o mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela, la pajarita se jude botín cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos! Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, PARTY HATS! PARTY HATS! PARTY HATS! PARTY HATS!